Bueno, en esta charla lo que vamos a hablar son de las enfermedades marcadoras del HIV. Es decir, vamos a tomar las patologías que habitualmente se presenta el paciente en la consulta, que son aquellas que son marcadoras del HIV. Es decir, aquellas que en aquella clase que hablamos de clasificación y de estadio A, B o C, serían las enfermedades correspondientes al estadio C de la patología. Vamos a mencionar las más comunes y la idea es que ustedes tengan una introducción, un acercamiento a las patologías. Bueno, una de las patologías más habituales es la neumonía por neumocitis gerodesia, anteriormente llamada neumocitis carini. Que la idea es, acá tienen una manifestación radiológica, ¿no? Se caracteriza por tener un curso con una infección subaguda, pero el paciente suele manifestarse en la consulta con síndrome sobril y disnea. Entonces es muy importante saber diagnosticarlo, porque hay que internarlo, hay que ponerle tratamiento y según la oxigenación o la saturación, se le coloca corticoides en el tratamiento. Pero si uno no lo detecta a tiempo, esto evoluciona y por supuesto es causa de muertos, porque tiene una rápida progresión. Hay veces que uno hace la placa en un día y está normal y a las 24 horas nos encontramos con este infiltrado. Así que siempre que nos quepa la duda hay que tenerlo en control al paciente o bien internarlo y también hay que tenerlo en cuenta en pacientes que desconozcan su diagnóstico y nos encontremos con un tipo de placa con infiltrado interpiciado. El tratamiento básicamente es con trimetroprima sulfametoxasol, que al principio se hace en novenoso y luego se pasa a viboral. El tratamiento total son 21 días. Según la oxigenación se agregan corticoides y bueno, la idea es que si este paciente está detectado y está sin tratamiento antirretroviral, no se le pone en general el tratamiento en el acto, el antirretroviral, porque puedo aún empeorar más el cuadro clínico. Por lo cual, si tengo una neumonía por neumocisis, se decide esperar entre 4 o 6 semanas para iniciar el tratamiento o reiniciarlo, pongámosle que haya sido un paciente que lo haya abandonado. No se inicie en el acto. Todo esto hay un concepto que se llama síndrome de reconstitución inmune, que es que cuando yo coloco el tratamiento antirretroviral, la patología que está de base, que es de acente, que son estas enfermedades oportunistas, es como que se manifiestan en una forma explosiva. Es por eso que hay que estar muy atentos, sobre todo al inicio, en pacientes con menos de 200 CD4, porque pueden aparecer estos cuadros. Otro tema importante es que si yo detecto en pacientes que tienen menos de 200 CD4, a esta patología hay que ponerle en profilaxis. Se hace profilaxis primaria o secundaria. Primaria quiere decir que no tuvo la enfermedad, yo lo detecté al paciente, tiene menos de CD4, le coloco la profilaxis. Y secundaria quiere decir, padeció la enfermedad, se recuperó, lo voy a dejar lo mismo con una prevención para que no vuelva como reactivarse o volver a padecer la patología. Esto se logra también con la trimetroprima sulfa, tres veces por semana, trimetroprima sulfa forte, ¿no? Tres veces por semana, se lo indica lunes, miércoles y viernes. Y esto se hace hasta que el paciente con el tratamiento no logre subir los 200 CD4. Si no, debe permanecer con la profilaxis. Bueno, otra enfermedad marcadora muy habitual es la toxoplasmosis cerebral. Verán ustedes esta patología que se caracteriza por imágenes, que es como una lesión redondeada en anillo que refuerza con el contraste en la demografía del cerebro. Generalmente son múltiples y son supratentoriales. Esto suele aparecer cuando tenemos menos de CD4. Y bueno, la manifestación clínica básicamente es la de un cuadro confusional, la de un cuadro convulsivo. Es una patología que generalmente es progresiva, insidiosa. Y cuando lo tengo que pensar, porque suele ser, digamos, antes, yo digo antes de... cuando teníamos, no teníamos los inhibidores de la proteasa todavía y los pacientes solamente estaban con esa familia para que ustedes identifiquen, que serían la de la ZT, el DDI, la lamidurina, los pacientes lo mismo progresaban en la enfermedad. Y una patología muy habitual era la toxoplasmosis con el cuadro neurológico. Entonces, es la patología neurológica más común en el paciente que llega en estadio C. Y es importante porque tiene tratamiento, tratamiento para la toxoplasis. Y en general evoluciona muy bien si yo logro, digamos, hacer el diagnóstico correcto. Porque acá, cuando tenemos un paciente con patología neurológica, yo lo tengo que estudiar con lo que se llama una imagen de ocupación cerebral. O una lesión de ocupación cerebral de masa. Una de ellas es la toxoplasis, es el linfoma primario del cerebro, es la criptococosis o es un tuberculoma o un chaboma. O sea, son todas patologías infecciosas que en pacientes con bajo CD4 pueden estar presentes. Tenemos que recordar que nosotros somos una endémica de Chagas, así que nunca hay que olvidar el Chagas. Y entonces se plantean toda una serie de diagnósticos diferenciales. Por frecuencia, la toxo lleva a la delantera en cuanto a la frecuencia. Entonces, está, digamos, pautado. Que si yo me encuentro con una lesión ocupante de espacio sugestiva, porque hay lesiones que son francamente totalmente no toxo, sugestiva de toxo, pongo tratamiento empírico y en 15 días tengo que revaluar, ahora con la facilidad de las imágenes, con una resonancia. Si esa lesión mejoró, sigo con el tratamiento. Si no mejoró, va a pulsión estereotáctica, porque como les he dicho, hay otras patologías que también nos pueden dar lesiones similares a la toxo. Bueno, el tratamiento de la toxoplasmasis cerebral es con pirinotamina y sulfadiafina. Se agrega el ácido folínico para evitar los efectos hemagacíparos de estas drogas. Y luego, la idea es que esto quede, este tratamiento, después se le agregará el tratamiento antirretroviral. Y estas enfermedades oportunistas, yo puedo suspender el tratamiento o la profilaxis secundaria, que se llama, porque ya me dio la patología, entonces por eso se llama profilaxis secundaria, es para evitar que reactive una vez que logremos subir los CD4. Entonces, el nivel crítico es entre 100 y 200 CD4. Básicamente para la neumocitosis son 200, para las otras patologías son entre 100, 150. No se hace con un solo chequeo de CD4, sino que lo tengo que hacer y a los 6 meses volver a repetir y ya en ese lapso tengo la seguridad de tener los CD4 en ascenso podré suspender, pero si no, tengo que dejarlo con la profilaxis para evitar la reactivación. Bueno, con respecto a este es un sarcoma de Kaposi, ¿no?, en piel. Tenemos que abrir la boca y ver cómo están las necostas. El sarcoma de Kaposi es un tumor que entró, digamos, en relevancia, en conjunto con esta infección del HIV. Tenemos que saber que hay sarcoma de Kaposi sin infección por HIV. El sarcoma de Kaposi está relacionado también con el herpes virus tipo 8, es decir, acá entran en importancia los virus oncogénicos, ¿no? Y el tipo 8 de la familia del herpes está relacionado con el sarcoma de Kaposi y actúa como un covirus en conjunto con el HIV. El sarcoma de Kaposi es una de las patologías oscológicas más frecuentes. Siempre las tenemos que usar en el examen físico. Pueden ser sobrelevadas o planas. Tienen este color así rojizo oscuro. Y, bueno, lo mismo nos podemos encontrar en las micosas, como puede ser la oral, en la micosa conjuntival, hemos tenido sarcoma de Kaposi en el ojo en el paciente, que no es para nada habitual, pero está escrito. Y también puede haber sarcoma de Kaposi a nivel de órganos, como puede ser pulmón o puede ser tubo digestivo. Y ahí el pronóstico empeora, porque la verdad que es más severo. Básicamente, lo importante es el diagnóstico, si tengo dudas, si hace una biopsia. Y lo que mejora en forma franca el sarcoma es el tratamiento antirretroviraz. Si es profundo, además, ocupando, digamos, o afectando órganos profundos, como puede ser el pulmón, hay que hacer la valoración con oncología o con hematología, porque hay tratamientos quimioterápicos para esta patología, que a veces las hemos tenido que implementar. Pero lo que más espectacularmente mejora las lesiones, sobre todo las de piel, es lo que nosotros llamamos TAR, es decir, tratamiento antirretroviraz. Bueno, esto es una foto de la leucoplasia oral de Yosa, que ven que son lesiones blanquecinas que están en la boca, que parecen pelitos de los peines, ¿no? Esto lo podemos encontrar en la mucosa o en la lengua, que está asociado con el virus de la Stenbach. Generalmente estas lesiones se ven cuando tenemos 204 o menos. Es una lesión dentro de todo benigna, que mejora francamente o desaparece cuando le ponemos tratamiento antirretroviral. Pero la traigo para que veamos que hay patologías de lesiones, que en un simple examen de la mucosa oral, podemos sospechar la presencia de un HIV. Bueno, esta es otra foto que la idea también es mostrar que ustedes en un examen físico puedan detectar una candida citoral. Es decir, lo único que tenemos que hacer es revisarle la boca al paciente. Esto está relacionado con los hongos que tenemos en la boca, que cuando bajan las defensas crecen de más. Y ya empiezan a hacer, digamos, recuerden que en un estadio B era oral y en un estadio C esto se iba hacia la parte de atrás, digamos, del esófago, pero es más de cefacitis, del cándida, que es lo mismo que vemos en la boca, está tapizado hacia atrás. También me va hablando de mayor inmunocompromiso. Esto se trata con antifúngicos y la respuesta es muy buena, pero el objetivo mío de la foto es que lo tengan presente como necesario, si ustedes se encuentren con un paciente con esta boca, de la necesidad de pedirle un HIV. Por supuesto que pueden haber otras patologías que también van con candidaties oral, desde el simple buceo de un paz con corticoides, que el paciente no se me enjuague bien la boca, o el paciente que esté tomando corticoides o que tenga algún otro tipo de inmunocompromiso. Pero la idea es ponerlo al HIV como diagnóstico diferencial. Bueno, y otro de los patógenos muy habituales es la quipotocosis, ¿no? Que su manifestación es el paciente de HIV generalmente es neumicio. Acá la idea es mostrarle las microscopías, que el criptococo es un hongo encapsulado, oportunista, que hay varias variedades, diversidad de variedades, y que afecta fundamentalmente al pulmón y puede dar manifestaciones en piel. Y la otra manifestación fundamentalmente que nosotros vemos en nuestros pacientes es la meningitis por criptococo. Bueno, la meningitis por criptococo es una patología muy habitual en la consulta del paciente. Generalmente se manifiesta por síndrome febril y dolor de cabeza. A veces no tiene fiebre y lo que prima es el dolor de cabeza progresivo y puede haber impacto o que el paciente se queje de afectación ocular, de pérdida de visión. La criptococosis, meningitis, generalmente puede cursar con afectación de visión o de audición. Se produce por un aumento, todos estos síntomas por aumento de presión intracraniana. Bueno, el diagnóstico es el de una meningitis subaguda, se hace con punción lumbar, es un líquido claro, que en la tinta china aparecen los honguitos que vimos en la diapos anterior. El tratamiento es con filconazol o con anfotericina B o se puede hacer asociado, depende de cómo esté el paciente y de la disponibilidad. Y el tratamiento antirretroviral lo vamos a empezar después. No en el acto. Volvemos a lo mismo con estas oportunistas, en general tienen peor evolución por el síndrome de reconditución inmune, entonces vamos a esperar de unas 4 a 6 semanas para recién iniciar el TAR. En general, el paciente puede quedar con alguna lesión, pero en general tienen buena evolución. Si queda algún daño puede ser a nivel ocular o a nivel auditivo, que nos ha pasado en algunos pacientes, pero en la gran mayoría la resolución es muy buena. Y quedan, volvemos a lo mismo, los profilaxis secundarios con filconazol, por lo menos por un año. Y bien, es muy importante también que me suban los CD4. La voy a poder suspender siempre y cuando los CD4 suban. Si no quedará con profilaxis más prolongada. Bueno, otra patología muy habitual es el linfoma. La verdad que el paciente al CD4 tiene una importante predisposición por los linfomas, no Hawking. Acá simplemente es como para poner un ejemplo, un linfoma en boca. Pero el linfoma puede estar en cualquier parte, ¿no? Puede estar en el pulmón, puede estar en el abdomen, que hemos tenido muchos. Entonces, lo que es muy importante, el examen físico minucioso, en todos, en las mucosas, buscando los grupos ganglionares, y estar atento al cuadro clínico sugestivo de búsqueda tumoral cuando el paciente empieza a perder peso o está con ese síndrome de sudoración nocturna. Es decir, todo lo que uno le llama los síntomas B, que si bien pueden ser producidos por una tuberculosis, que siempre es su diagnóstico diferencial, el linfoma es una patología que realmente es frecuente en el paciente activo. Saber que con un diagnóstico correcto, a tiempo, hacemos interconsulta con oncología o con hematología, en general estos pacientes andan muy bien. Lo único que tenemos que ver son las interacciones de las drogas antirretrovirales con la quimioterapia, que en otros años, la verdad, era muy importante, sobre todo con los inhibidores de la proteasta, pero en la actualidad con los inhibidores de la integrasta son pocas. No quiero decir que no hayan, porque siempre hay que chequearlas, pero en líneas generales las interacciones son menores. Entonces, hay que hacer el diagnóstico, el paciente se lo trata y en general andan bárbaros. O sea, la idea no es que porque tenga un linfoma el pronóstico es de muerte. Lo importante es que hagamos el diagnóstico lo antes posible y le indiquemos las drogas correspondientes. Bueno, con respecto al linfoma primario del cerebro, que es otra patología muy habitual dentro de los diagnósticos diferenciales de lesiones ocupantes de espacio, recordemos que el linfoma primario del cerebro en la comunidad es sumamente, pero extremadamente, infrecuente, cosa que no es así en el paciente HIV. Es una de las patologías más habituales dentro de las que causan lesión ocupante de espacio. Fíjense que a nivel de imágenes, las lesiones son distintas de la toxo, que recordemos que la toxo era en anillo y realzaba y eran múltiples y eran supratentoriales. Estas son supratentoriales, generalmente únicas, de bordes y regulares y con importante efecto de masa alrededor. Entonces, digamos, el pronóstico de estos pacientes no es bueno porque generalmente llegamos a esta patología con menos de 100 CD4 y el linfoma acá, o sea, primero que hay que hacerle el diagnóstico, es decir, que lo más habitual es que hagamos ante la duda, porque no es la lesión habitual de toxo, hay que ir a una biopsia esterotáctica, hay que hacer tratamiento con quimio y agregarle tratamiento antirretroviral, pero en líneas generales, estos pacientes no tienen buena evolución. En general, se habla de una alta mortalidad dentro del primer año de diagnóstico. Bueno, como conclusiones, podemos decir que la verdad que la infección por HIV, sus ansofacciones fígicas son de las más variadas, tenemos desde infecciosas, tumorales, y la idea es que sepamos de la amplia variedad en la manifestación clínica, muchos de ustedes no harán infectología, pero la idea es tener un pantallazo para que, si detectan alguna situación, que les llame la atención, en primer lugar, pedir un HIV y si no, mandarlo a un especialista, porque no hay que perder oportunidades. Imagino que todo esto es porque llegamos muy tarde al diagnóstico, las infecciones oportunistas no debieran aparecer. De hecho, en la actualidad tenemos mucho menos frecuencia de infecciones oportunistas, porque esto pasa cuando tengo por debajo de los 200 CD4. La idea es que podamos detectar antes a los pacientes y que no lleguemos a estas manifestaciones. Entonces, en la práctica, por ahí dice, pídame un colesterol o pídame un hepatograma al médico cuando se hace un control. La verdad que, bueno, en los últimos años ya se ha perdido un poco el tabú que era del miedo del médico a pedirle autorización al paciente para hacer un HIV. Uno lo tiene ya que ir incorporando en la práctica diaria, de hecho, insisto, en la mujer embarazada, para todos aquellos que estén relacionados con la obstetricia, es obligatorio, por ley, pedir un análisis de HIV en forma trinestral, así como pide una sífilis o pide una toxa en la mujer embarazada, también tenemos que pedir el HIV, y no solamente la mujer embarazada, sino que lo ideal también es pedir a sus parejas, porque la idea es tratar de bajar la transmisión vertical. Entonces, la idea es testear, testear y testear. Si lleguemos antes con los pacientes, para que no, fíjense, todo este listado enorme de patologías que eran las que estábamos acostumbrados a tratar, la verdad que en la actualidad es mucho menos frecuente. No quiero decir que no veamos, porque lamentablemente siguen llegando pacientes con todas estas patologías, pero números menores. ¿Por qué? Porque llegamos antes al diagnóstico. Ese debe ser nuestro objetivo.